Hola, hola, ¿qué tal? Somos la Fernanda de Tommy Ray y queremos hacerle una muy grata invitación. El amigo Claudio De Luca va a realizar un evento, un evento en el Estadio Español de Curicó el 27 de octubre. ¿Qué le parece? Hay que acompañarlo, llevar a los amigos, a la familia y llenar el Centro Español de Curicó para acompañar al amigo Claudio. ¿Qué le parece? Que le vaya muy bien Claudio y un saludo cariñoso de La Sonora de Tommy Ray.